Ella, yo no sé, bueno, periodista es toda la vida, pero dejó un poco los medios cuando hacía, yo disfrutaba, disfrutaba entre comillas, de cómo lo decía ella, no las cosas que decía lamentablemente, porque se ha dedicado al periodismo policial y después es una gran autora y las reseñas que hacía, las crónicas y lo bien que lo contaba, Florencia Echeves. Buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo en orden, me estaba riendo con ustedes. Con el bala perdida, riéndote de la desgracia ajena. Florencia, antes que nada, para arrancar por lo que te convocamos y gracias que nos atendiste, ¿el periodismo nunca más? Mira, a ver, no el periodismo a lo mejor como lo hacía antes, es estar todos los días expuesta cuatro horas en vivo, en una pantalla muy caliente como es la pantalla de TN, pero yo siempre digo, ¿no? Yo, para escribir ficción, la mejor herramienta que yo tengo es el periodismo, porque no es que escribir ficción es sentarte y dejar la imaginación librada al azar, esa es una parte, tiene que haber una construcción de un mundo que está muy pegado a lo verosímil. Yo, todas las novelas que yo escribo, o los guiones que yo hago, tienen mucha investigación periodística atrás. Claro. De última, mi última novela, La cocinera de Frida, yo estuve instalada en México trabajando en esa novela, porque estuve investigando para escribirla. Después, cuando vos ya tenés toda una investigación hecha, bueno, perfecto, empieza el mundo de la imaginación y de la ficción, pero el universo tiene que ser verosímil, si no, la novela, por mucha ficción que tenga, no te va a entrar, porque está hablando de un plano en el que vos no estás, la imaginación es muy subjetiva. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo tengo que hacer una novela policial, que el universo, a ver, lo digo para ponerte a vos en el centro de esto que estamos hablando, ponele que es del mundo de los actores y de las actrices, ese es el universo en el que va a transcurrir mi trama de ficción. Bueno, yo necesito saber cómo es ese universo. Entonces yo te voy a llamar, digo, ¿cómo es? Cuando ustedes están filmando una novela, ¿qué hace el que no está? ¿Cuánto tiempo vos podés estar fuera del set sin que nadie se dé cuenta? Y vos me vas contando. Entonces yo voy haciendo una investigación periodística de ese universo. Entonces, en definitiva, es una suerte de investigación, de manejo de datos por otras vías, ¿no? No es el manejo diario de la noticia, o constante de la noticia. Pero yo siento, te digo, que cuando escribo, ahora no puedo decir el tema porque, viste, que los contratos tienen confianza en vida ahora, ¿viste? A los que somos chismosos no nos dejan hablar. Estoy escribiendo una novela para México de un personaje, dos personajes que existieron. Y la tarea de investigación periodística que yo estoy haciendo con esos dos personajes, como si estuviese por hacer un documental. Bibliotecas, archivos, lecturas, entrevistas, y es ficción. Entonces, bueno, es una parte que a mí me gusta mucho, que es, digamos, la investigación periodística y el manejo de datos. Se me da lindo y me divierte. Sí, pero en esa investigación y todo, yo te digo, porque yo, no sé, he trabajado, por ejemplo, no sé, con Canaletti, con Mauro Zeta. Sí, claro, amigo. Dedicarse a los policiales es todo un tema porque le llega cada cosa al teléfono, que tenés que tener un estómago y una capacidad de separación, viste, de abstraerte de lo que estás realmente o comunicando, o leyendo, o investigando, que es tremendo. Total, no es para cualquiera. No. No, no es para cualquiera. Te digo que cuando yo empecé, muy jovencita, con los policiales, a los 23 años, con el turco Esderech, los productores, digamos, era como una puerta giratoria. Eran convocados y a la semana decían, no, esto no es para mí. Y vamos quedando pocos. Y está muy bien decir, no, che, mira, esto no es para mí. Yo no tengo ganas de estar todo el día hablando de muerte violenta, estar leyendo informes de autopsias. Y hablando con familiares y las tristezas. Escuchando los testimonios de ir a los velatorios. Y está muy bien que alguien no tenga ganas de eso. No significa que por eso sea mal periodista. No, está muy bien. Bueno, pero bueno, los que íbamos quedando, la verdad que íbamos apasionados de la crónica policial. Para mí, yo siempre digo, en la crónica está todo. Toda la humanidad está en la sección policiales de un medio. Claro, bueno, por eso yo contaba como vos hacías las reseñas y todo. Pero realmente es bueno escucharte porque hay cosas atroces y todo. Hay un tamiz que le pones vos, que llega de una manera que uno se informa, pero también, viste, no te agobia de la manera que te tendría que agobiar. Es que tampoco hay tanta gente que hace, tanta mujer que haga policiales. No, eso es. No, Flor Horacio Marmurek te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, ahora hay bastante más en su momento. A ver, lo que pasa es que también es cierto que la tele te da mucha exposición. En su momento, sí, yo como mujer era la única mujer que hacía exclusivamente policiales. Por supuesto que hay otras colegas cronistas que están en la calle y te toca una nota policial y van a hacer una nota policial y lo hacen de manera fabulosa. No era que era la única que hacía policiales. Ahora, la única en la tele que exclusivamente se dedicaba a policiales, sí. Pero en la gráfica, en las agencias, muchísimas mujeres que hacían policiales, Virginia Messi, Liliana Caruso, profesionales de la hostia, Ripeta, digamos, éramos así como un grupito de damas negras. Bueno, sí, es un mundo bastante... No te digo un mundo de hombres, porque la muerte y la violencia, ¿no? Lamentablemente es para todos, no es para todos. Pero es áspero, es áspero. No, y además, cuando vos arrancaste, como desde el prejuicio también, era no solo mujer, sino una chica tan linda, tan bonita, que vos la veías tan... No, pero de verdad, como tan, como, viste, así, como, no, no, no... Era jovencita. Jovencita. Y decías, ay, Dios mío, el mundo que... Claro. Te entraba a la comisaría, te entraba a los penales... Bueno, por eso te digo, es solo el prejuicio, obviamente, no vamos a juzgar el libro por la portada, pero llamaba más la atención también por eso. Es decir, en el mundo, que es sordio, alguna vez que se mete una chica así. Mucho de ese mundo fue el que metiste en tus novelas, sobre todo en las que estaba Pipa, que... vamos a tratar de llegar a... por la cual la despertamos. Sí, ahora vamos a hablar, vamos a hablar. No, no, yo estoy chocha, yo hablo mucho. Me parece muy bien. No, pero además es muy interesante lo que haces. Tiene que ver con una serie de libros de un personaje donde la base policial se notaba que estaba ahí dando vueltas, que te transformó en una autora de novela negra, se viene la semana negra de novela en Buenos Aires, y eso también te transformó en autora de un personaje que ha sido adaptado, ¿no? Y ahí aparece de vuelta cuánto de la realidad, cuánto de lo que vos tenías. ¿Cómo se llama el coronel...? ¿Cómo es el personaje, el policía este? Ella es Pipa, Manuela Pitu Pilari, y él es Francisco Juárez. Exactamente. Tenés tu propio poirot. Tengo mis chicos, mis chicos se los tengo abandonadísimos, en un momento uno con los personajes se aburre, se aburre y se cansa y no quiere saber nada más y los quiere matar todo el tiempo. Y te dicen, no los mates por las dudas. Lo hizo, no te olvides que lo hizo Conan Doyle con Sherlock Holmes y tuvo que traerlo de vuelta. Bueno, pues Conan Doyle, gracias igual por la... No, y Agatha Christie con poirot. Con poirot. Bueno, bueno, Agatha Christie. Te queremos. Te queremos. Me gusta muchísimo. Me gusta mucho que me pongan ahí en esa liga. Pero cómo que no. Me pueden llamar todos los días a ver cómo arranco el día con esto, ¿no? Pero cómo que no. Pero, a ver, es lo que hablábamos recién y lo que decía Horacio. No es casual que yo cuando haya empezado a escribir ficción, haya empezado a escribir y siga escribiendo, y lo que más me apasiona sea escribir novela negra o policiales. No es una elección, debo decir. No es que yo dije, ay, bueno, a ver, ¿qué hago? Romántica, histórica, literatura del show. Inmediatamente cuando yo tengo que pensar una historia, a mí me aparece un homicidio. Yo si no tengo un cuerpo arriba de la mesa, me aburro. Yo necesito... No sé, no me sale otra cosa. Me llamaron hace unos años y participé y todo en una antología de cuentos de amor. Escucha, esto que te estoy diciendo. Con las escritoras, habían sido convocadas escritoras todas de novela romántica. Las mejores de la Argentina. Y yo, imagínate, yo era un apodo, otro apodo. Le digo a la editora, le digo, pero, negrita, yo, de amor, cero, ¿entendés? No tengo... No, no, no. Dale, dale, dale. Bueno, el único cuento donde termina habiendo un homicidio es el mío, porque yo empecé con el amor y en un momento me faltaba sangre, ¿viste? No es una elección, es una urgencia, es una necesidad. Muy bien que yo me dedico a escribir, imagínate si no hiciera esto, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé. Pero a mí siempre la cabeza se me va para ese lado. Entonces no es que yo elegí hacer novelas policiales. Entonces, inmediatamente las tramas que se me ocurren tienen que ver con mecánicas criminales. Y esas mecánicas criminales y esos olores que me vienen cuando escribo y esos sabores y esas voces y ese clima, claramente lo revivo de las cosas que yo durante 20 años vi, escuché, percibí con mis sentidos. Si yo no hubiese sido periodista de policiales, probablemente no estaría escribiendo este tipo de género. O sí, pero me costaría el doble, porque tendría que, como te decía recién, Diego, ir a investigar demasiado el universo. Parte del trabajo lo tengo hecho, siempre hay que sumarle más, pero lo tengo hecho. Estamos hablando con Florencia Chévez y sus libros y su carrera, y ahora vamos a hablar por lo que te convocamos, pero también debe ser difícil con lo que escribís. Yo lo tomo para el lado de la actuación, uno no puede juzgar al personaje que está haciendo. Debe ser muy difícil no juzgar a ciertas personas o personajes que escribís vos y entender por qué lo hacen o por qué se llega a cometer las aberraciones que hacen. No, jamás, porque si no, a mí me parece, y esto es muy personal, yo no juzgo a los personajes porque si no termina convirtiéndose en una novela declamativa. Y yo no quiero declamar nada, no me interesa. Y además, en todas ficciones, yo creo que el villano termina dándole el motor a la novela. El que te impulsa la novela policial es el villano, es la maldad. No es la bondad, ni el héroe. El que te la impulsa es el mal. Entonces el mal tiene que estar muy bien trabajado en una novela policial. Tiene que estar muy bien trabajado en ese villano para que en algún momento incluso vos sientas un algo de empatía y te sientas mal con vos mismo, provocarte esa sensación. Si a uno no le gusta... A ver, yo no tengo por qué estar reclamando que matar a una persona está mal. Ya lo sabemos, ¿qué me importa? Es ficción. No estoy matando a nadie, no existe esta persona. No te preocupes. Y juzgar a los personajes que uno escribe, a mí me aburre cantidad, te digo. Sí, claro. Y es más, a mí me gusta mucho más escribir villanos que escribir buenos. Porque el mal es el driver de la historia cuando escribís los policiales. No, y está bueno también que ese trabajo lo haga el lector o la lectora y uno entera y verá qué pasa. Y hasta algún lugar, hasta es un desafío, ¿no? Esto que vos pones al lector o la lectora de... ¿Y qué pasa si sentís empatía? Por ejemplo, Dahmer, no sé, en la serie. ¿Qué pasa si sentís empatía o entendés por qué hizo tal persona tal barbaridad? No sé, digo. Y además, a veces lo que... Hay como varias técnicas, ¿no? Para jugar un poco también con la cabeza del lector. Que tienen que ver con la gradación del mal que vos usás. Si yo te pongo un acto muy violento en un libro, obviamente que hay como una... Si se quiere un acuerdo moral general, a que eso está mal, a que inmediatamente en tu cabeza vos lo vas a juzgar. Pero la idea es que también haya pequeños actos de maldad que probablemente alguna vez en tu vida vos hiciste. Entonces, esos pequeños actos de maldad son mucho más inquietantes que un asesinato brutal. Porque es más cercano. Es más posible dentro del universo del lector que salir a matar a alguien de 400 cuchilladas. Entonces, ahí es donde se pone más divertida la novela policial. En donde de alguna manera vos le estás diciendo, ¡eh, eh! No te asustes tanto, ¿eh? Que seguramente esto vos también lo hiciste. Donde nos hemos reconocido. Bueno, y entonces ahora sí. Sí, arranca del primero al 5 de octubre en... Bueno, esto es una cosa divina. La Semana Negra de Buenos Aires. La Semana Negra de Buenos Aires. Por primera vez se hace en Buenos Aires. La Semana Negra se hace en Gijón, en España, en... Bueno, se ha hecho en Barcelona. Yo estuve en la de Barcelona, en Montevideo, en muchas ciudades. Y ahora sí, va a ser, acá en Buenos Aires, es la semana que viene, vienen autores de novela negra y autoras de distintos países que están invitados, nos han invitado también a los locales. Incluso va a haber todos los días. Métanse en la página web de Semana Negra de Buenos Aires, que está en la página del Gobierno de la Ciudad, o si no en Instagram, que hay todos los días visitas a la morgue, al buceo de la morgue. ¡Mirá! Visitas guiadas. Que es muy lindo, porque es... Bueno, eso es muy lindo, pero... Es para pasar una tarde con la naturaleza muerta. No, una tarde primaveral. Sí. Perdón, no me quieranme así. No, no es muy lindo, vamos a cambiar el adjetivo. Es como muy interesante, porque es un plan que a lo mejor vos solo no harías, pero vas a estar acompañado de personas que te van a guiar, ¿no? No, y es un museo al que no se te ocurriría ir, y sin embargo, yo te digo que la vas a pasar bien, no lleven a menores de edad. No, no. Se llena, en la noche de los museos se llena siempre el Museo de la Morgue, que es uno de los lugares. Pero es una semana donde, perdón, Flor, que tiene que ver con escritores, con interesarse en el esquema alrededor y que tiene muchos puntos entre bibliotecas, museos y demás, donde, entre otras cosas, vas a estar vos dando alguna charla que tiene que ver justamente con cómo adaptar eso a la pantalla, que es lo que ha pasado con Pipa, ¿no? Sí, van a ver, hay dos sedes grandes. Una es la biblioteca La Guiralde, que está ahí en la calle Talcahuano, y a mí me toca el Malva, el 2 de octubre a las 8 de la noche, y ahí voy a estar con Susana Martín Gijón, que es una autora española, que tiene una sala de novelas policiales adaptadas buenísimas, y con Leo Yola, amigo, un escritorazo de Crónica Negra, que también tiene adaptaciones. Y vamos a estar hablando de eso, se llama De la Página, el set, Adaptaciones Cinematográficas de Novelas Policiales. De eso y de todo lo que sursa, ¿viste cómo son estos tipos de festivales que la gente empieza a preguntar? Y bueno, estamos ahí para hablar de todo. No, pero además, ¿cómo es esta nota? Que empezamos con una cosa y terminamos con otra. Porque realmente es muy interesante y llama mucho la atención lo que hace. Y hay, te digo, un line-up que es muy, muy lindo, y en todas las actividades la entrada es libre y gratuita. Ah, mirá. Claro, eso lo aclaro, porque cuando yo puse acá, me puse el flyer, me preguntaba a la gente, ay, el Malva, ¿cuánto sale la entrada? ¿Viste? Uno dice el Malva, te da la sensación de que es una cosa paga. No, es entrada libre y gratuita. Vos vas, hola, vengo acá, perfecto, adelante. Qué bueno. No hay que pagar absolutamente nada. Qué divino, ahí tiene un auditorio divino el Malva. Bueno, entonces... Qué divino. Sí, 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 del primero al 5 de octubre, entonces el festival este, la Semana Negra de Buenos Aires. La Semana Negra de Buenos Aires. Y el 2 de octubre a las 8 la pueden disfrutar. Eso es como nuestra Angela Lansbury, no la reportera del crimen. La reportera del crimen, sí. Tendrías que hacer algo así, tendrías que tener tu micro de presentar algo. Tendrías que presentar algo, contarlo vos, y ahí arranca la película después. Bastante que ya anduvo de gira teatral en el verano. También. Ojo, ojo, te subo a las tablas, ojo. Y ahí la gente te pregunta, te dice que flotar casos y todo eso. Sí, la gente le encanta porque la gente siempre cree que hay un secreto que no le fue de verdad. Claro. Yo era periodista y me decían, contame la verdad. Y yo decía, pero ¿por qué vos creés que hay algo que yo me guardo y no cuento? Si mi trabajo es contar, no guardarme. Pero lo que pasa es que necesitamos... Pero bueno, no, nunca hubo manera de que se entendiara. Ante esas cosas me parece que necesitamos encontrar la explicación inexplicable. No meternos en la cabeza de esa gente que fue capaz de hacer cosas que son tan lejanas a nosotros. O por lo menos pensamos que son lejanas a nosotros y no las entendemos. Bueno, eso es lo lindo y lo inquietante. Lo que acabas de decir es clave y es uno de los mantras que yo tengo siempre fresco en la cabeza a la hora de escribir. Vos dijiste cosas que seríamos incapaces de hacer y aclaraste, bueno, que pensamos, con eso me gusta jugar a mí. Claro, tal cual. ¿Vos incapaz o no? Tal cual. Tal cual, seguro, me gusta jugar con eso. Ay, Dios mío, Florencia. Bueno, ves que maneja todos los tonos, maneja todos. Florencia Echeves, la verdad que nos quedaremos hablando con vos todo el día. Es un placer. Vayan a verla el 2 de octubre a las 8 de la noche en el Malva. Además van a ver un lugar hermoso. Sí, divino. Y siempre es muy, muy interesante escucharte. Yo te extraño en la tele porque a mí me encantaba cómo hacías todas tus crónicas y cómo explicás todo. Te agradezco un montón la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Ahí está, Florencia Echeves. Un beso enorme, 9 y media de la mañana. Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 9 y media en la Argentina. La legislatura de Mendoza aprobó el proyecto para ceder las acciones de Industrias Metalúrgicas, Pesca Armona, Sociedad...